Buen día, buen día a todos, a todas y a todos. Que tengan todos un muy, pero muy buen día. Buen día, buen día. Creía Néstor Kirchner que la realidad tenía un profundo contenido dialéctico y que la resolución de esos contenidos dialécticos nos permitía avanzar en la historia. Cada vez que la vida nos ponía, la vida política nos ponía ante la disyuntiva de hierro de tener que decidir entre los factores de poder y el pueblo. Bueno, elegíamos al pueblo, ¿no? La otra concepción era la concepción de creer que los factores de poder y el pueblo tienen que sentarse en una mesa, acordar, y lo que acuerden va a empujar la historia para adelante. Bueno, yo creo que esa mirada, la segunda, a la que yo llamaría la mirada moderada de la historia, ya fracasó. Allá en el 74, cuando Perón sentó a todos en una mesa e intentó generar un acuerdo impulso y progreso del país, los primeros en desertar fueron los empresarios, y algunos no se sentaron nunca como los empresarios transnacionales. Yo creo que en la Argentina, Alberto, que es un profundo creyente de que hay que sentar a todos en una mesa y avanzar para adelante, basado en acuerdos sociales, a esta hora debería empezar a admitir el fracaso de esa mirada, el fracaso ostensible de esa mirada. Podríamos haber tenido con Vicentino un testimonio de esto, un puerto testigo, que chequeara el común de la actividad exportadora, que pudiera saber lo que se entra, lo que sanía, que pudiera chequear el tipo de cambio, la acumulación de los verdes, cómo eso impactaba en los precios de la economía, cómo esto impactaba sobre los salarios. No pudimos hacer Vicentino, porque como no hubo consenso, y Alberto no tiene conflictos, bueno, no se hizo, y no pudimos avanzar. Y hoy tenemos graves problemas de recaudación. Aprobamos con mucho esfuerzo el impuesto a los ricos. Un impuesto que Alberto, por miedo a confrontar con un puñado de ricos de la Argentina, no lo aplica, y estoy seguro que esto va a terminar en la nada. Y porque como no quisimos confrontar con los presos, digamos, con el Poder Judicial argentino, como no quisimos confrontar y no quisimos hacer las reformas, todavía seguimos teniendo laufer. Claro, un laufer que ya no lleva adelante el macrismo, lo estamos llevando adelante nosotros, que nos negamos a reformar la justicia, que nos negamos a amnistiar, que nos negamos a indultar, y que hoy encima sale más a decir que Tornerio es un titonesto. Sí, sí, eso dijo ayer, ya en todos los medios, en todas las redes. O sea, yo decía que Tornerio es un tipo honesto. El mismo tipo que dice que no hay laufer, nuestro presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que dice que no hay laufer, y que no hay presos políticos, el mismo tipo dice que es Tornerio, que estuvo en cuanta pacheta hubo contra Cristina y contra los presos políticos en general, en el armado de causa, bueno, para más es un tipo honesto. A ver, decididamente esto está empezando a volver afético. evidentemente por esta línea vamos a ningún lado, es una especie de amarillismo larvado, es una especie de concepción política que ineludiblemente nos lleva al fracaso, y que implica la negación del tinerismo. Cero avance a la hora de plasmar la voluntad popular y de plantear la agenda de los trabajadores y de las clases medias y de los pobres de este país. Es la única agenda que en definitiva vale la pena sostener. Creo en la política, creo en las ideas nacionales, populares, democráticas, feministas y revolucionarias. Creo, creo que la historia tiene un desarrollo dialéctico, creo que la vaca se come y la dice que no se come, y no creo en los consensos, en definitiva terminan teniendo un profundo contenido conservador, y terminan haciéndonos muchísimo, muchísimo daño. la verdad me preocupa lo que está pasando, me preocupa la poca cantidad de voces refugiadas detrás de las poltronas y detrás de los cargos que alzan su voz para decir algo, somos pocos los que lo que tenemos la convicción de empujar este tipo de debates, convicción que después nos sale caro, ¿no? Es que algunos se quejan porque no le dan pauta, bueno, tiene suerte que no le dan pauta, nosotros jamás en la vida nos dieron una pauta, no, nosotros no solo nos dan pauta, nos sacaron la libertad, yo soy molesto para la embajada de Estados Unidos porque digo esto, estoy preso por la embajada de Estados Unidos porque digo estas cosas todos los días a quien las quiera escuchar y espero que sea cada día con más claridad. Digo, hasta ahora la agenda que propone Alberto es la agenda de la frustración, vamos a una puja tremenda de precios y salarios y eso no se resuelve por consenso, se resuelve con la convicción de un gobernante que no está de los dos lados, está de un solo lado de los trabajadores de acuerdo. no sé qué estará pensando Cristina por estas horas, la imagino la imagino disgustada, la imagino triste. Ahora, yo la verdad tengo también que hacerme alguna pregunta para adentro, así, con toda claridad, es que cuando tomamos alguna decisión y lo debo decir acá, estaba preso y yo cuando me entendí que iba a ser el candidato, por ahí eso no es muy político, pero agarré a patadas la pared del pabellón de módulo 1 de Salisa, porque sabía que iba a pasar esto. Digo, algunos me dijeron no ganábamos, eso no es cierto. La fórmula Cristina Kicillof hubiese ganado también por ocho puntos sin ningún tipo de problema. Hoy tenemos que soportar a los renovadores que hacen este tipo de cosas. ¿Qué punto de acuerdo, qué acción común podemos tener con tipos que miran el laufer, con tipos que miran a los presos políticos y que se reivindican a Storneli. Storneli que estuvo en cuanto a Pacheta y cuanto dibujo judicial hubo de laufer durante todo este tiempo. Sobre todo contra Cristina, Storneli contra Cristina. Entonces, la verdad no sé en qué parte estoy, lo único que sé que estoy preso, que levanto la mirada y hay muchos meses todavía por delante con mi libertad cercenada arbitrariamente por los Estados Unidos sin poder judicial totalmente tamañados. Algunos se juegan la pauta publicitaria. No, nosotros no jugamos la libertad. Y encima por estas cosas somos estigmatizados aún para adentro. ¿Quién resta más votos? ¿Venía diciendo estas cosas o más arreivindicando a Storneli y negando a los compañeros? Te invito a que lo medites, te invito a que lo pienses. No todo lo que reluce es todo. A veces rastás un poquito y lo único que sale es bosta. O a la hora de poner la masa ahí en ese lugar no sabían quién era masa. Por favor. Que tengan buen día. Gracias.